Casi perdemos nuestros celulares. A la cuenta de tres, tienes que hacer una cara fea, ¿ok? Una... No, espérate, todavía no. Esa... ¡Espérate! ¡No! 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 ¡Los celulares! ¡No mames, mi celular, güey! ¡No! Pásalo, pásalo, pásalo para secarlo. ¡No mames! Saquen del agua los dos. ¡Discúlpenme! ¡No mames! ¡A huevo ya toca mi iPhone! ¡No! ¡No mames! ¡No lo usen ya! ¡Escuchen! ¡Escuchen! ¡Pon que se vean lo que hacen! ¡Escuchen, viejo! ¡Discúlpenme! Ya, el de Jenny se escucha bien. ¡Primer celular recuperado! A ver, el de Mari.